Hola y bienvenido al canal de Tony, zona acuática del Jurassic Park Wilder, pero me voy a un torneo acuático pvp donde me enfrentaré a jugadores de la liga oro está abierto el trofeo de Bananogmius, 12 billetacos para entrar, 48 para ganar, 30 trofeos también y un ADN del Dolly Chorrinchos, entrego esos 12 billetacos y me pongo en el sorteo de rivales en el servidor salgo en primera posición tendré que enfrentarme en el cuadro alto ante ese chavalín que no tiene nombre o no quiere decirlo mis monstruos marinos para luchar serán Sifactinus 801 de ferocidad, el Hortoceras 1060 y el Megalodon 891 en total 2.752 mi rival viene con 2.563 me espero una bonita lucha en la piscina de la muerte Sifactinus contra Odoven Ocetops y mi rival comenzará el combate viene con esa foquita, me ha dado un golpe que ni lo he sentido ahora yo este mordisco sí que hace daño de 2600 esto va a hacer que venga con especial sí o no es una foca es una morsa con los dientes para atrás me ha hecho un buen golpe Sifactinus toca suelo es mi oportunidad para otro mordisco lo bloquea y es posible que venga con otro especial porque no acierta a hacer el golpe duro contra Sifactinus otro mordisco le dejo un golpe también está mi Sifactinus ha faltado un golpe si es mortal de especial pero este no aguanta los normalitos otro mordisco bloqueo nuevamente de mi rival que no quiere perder al Odoven Ocetops antes que el Sifactinus que ahora sí ha sido eliminado mando a Hortoceras otro mordisco y otro bloqueo gasto todos y ahora cambia por Baculites ahí los tenemos a un Capirucho contra un Capirucho cornudo este golpe ha hecho mucho daño a mi rival viene con un golpe de cara que ha quitado muy poco toma Capiruchazo de 2.400 Baculites atacará ha tirado yo creo la toalla no hace especiales y es mi turno para una carga quitarme al Baculites desde en medio y enfrentarme al Archelon tortuga pequeña que si decide hacer especial ola viene haciendo el Frisbee me pega un cogotazo de 2.400 que prácticamente no hace pupa otra carga toco para intentar romper ese caparazón ha hecho bastante daño otro golpe de 1.600 esto sigue aguantando Hortoceras capiruchazo en forma de carga quiero reventar al Archelon y estoy a punto de hacerlo eso sí va a tener que ser con el megalodon que me acaban de eliminar a Hortoceras las tortugas les encanta así que una carga y ya tiene que venir el loto Benocetops hace especial yo creo que es para resaltirse y terminar el combate con buen sabor de boca porque solo este turno con un mordisco elimino a Lodo Benocetops y me clasifico para las semifinales en las que me voy a enfrentar a Garrett mientras que por abajo Chloe contra otro personaje sin nombre ante Garrett comenzar el combate así que preparo unos monstruos que sean feroces como el helicópryon 819 el meteorrinchus otros 837 y no sé si mandar al Enasmosaurus o al Calabar mandalasmosaurus con 1.193 en total 2.849 Garrett querrá vencerme con 2.370 muchísima ferocidad lleva en 2 dinosaurios marinos pero tengo que defenderme como gato panza arriba y no darlo por perdido ante Geosaurus atacaré con un barrido de 2.600 ojo que estos bichos de tanta ferocidad si hacen un especial me van a quitar más de la mitad de la vida seguro y en dos turnos puedo perder al helicópryon a ver que hace Garrett de momento normal ¡oh! ha sido malo el ataque bien ha chocado contra los dientes del helicópryon se tuvo que defender Garrett y ahora sí acierta 2.200 me deja a un golpe especial no anormal creo otro barrido y ahora le dejo yo ahí tiritando al Geosaurus está medio molibundo ahora sí tiene que venir con un especial era lo lógico podía haber cubierto pero no he querido vamos a dejar que ataque Garrett para eliminarme helicópryon yo llego con meteorrinchus un barrido y elimino al Geosaurus ¡no! ha quedado ahí con un poquito de vida esto me rompe un poquito los planes recibo un golpe de 2.200 ojo que puedo hacerme un especial eliminarme en meteorrinchus barrido y me quito de en medio al Geosaurus pero tengo que vermelas con el Elasmosaurus no quiere hacer especial hace un normal y esto me hace ganar un turno gordisco por aquí creo que lo tengo bastante bien el combate me ha hecho ahí ganar un turno me eliminan y tengo que luchar el Asmosauro contra el Asmosaurus hago especial él solo tiene 2 defensas puedo haber perdido este especial o puedo haber ganado el quitarle 4.100 de vida y dejarle a un golpe ahora sí que no tengo todo ganado pues tengo 3 defensas hago la primera utilizo un mordisco se protege Garrett yo también puede venir con especial así es ha dejado estos 2 últimos especiales para estos momentos pero he acertado en el bloqueo y el Asmosaurus sigue con toda la vida otro mordisco y no se cubre Garrett tira la toalla me clasifico para la gran final a ver quién es el que me espera para luchar por los 48 villas y tacos Chloe pues venga a la gran final que encima tendré la suerte de comenzar mis 3 bichos son Enodus 895 de ferocidad la bonita tortuga aplastada el calamar colosa el gigante de los mares con 970 de ferocidad y recursocito por un billetaco al geosaurus que será mi última apuesta el rey cocodrilo con 3137 de ferocidad me presento en la final y Chloe con 2404 parece una final un poco descafeinada pero no me fío puedo cometer errores y perder la ventaja de llevar 3 monstruos marinos a la lucha comienzamos Enodus contra Trinacromerun primer bloqueo de Chloe y me puede lanzar el primer especial con ese Trinacromerun que parece pintado sin ganas morado y amarillo allá voy segundo ataque que bloquea a mi rival a ver qué hace especial este bicharro feo donde lo haya me hace el ataque de 3500 dejando a Enodus ahí malherido otro barridito y ahora por fin le quito los primeros 2000 de vida muy flojo en Enodus quitando solo 2000 ahhh qué suerte que aguanté un golpe más ventaja de otro turno otro barrido y otros 2000 de vida ahora sí me gusta que antes de que me elimine a Enodus haberle quitado la mitad de vida al Trinacromerun pierdo a mi primer animal saco al calamar colosal que con un barrido le quita 3100 esto ya es otra cosa tengo al Trinacromerun falta de un golpe para eliminarlo bloqueo porque podía haber sido especial otro barrido y me quito al primer adversario me llega el Baculites creo que tengo ventaja con 3 ataques especiales y 2 defensas Chloe solo le queda una defensa para protegerse y al ser mi turno atacó con carga sobre el Baculites le voy a hacer daño de 3100 Chloe vendrá con especiales ya a la desesperada sí con este Baculites que me quita 3400 aún así todavía me queda al Geosaurus como último animal mando una carga no la bloquean se queda Baculites a un golpe no creo que gaste el especial Chloe y que haga un ataque normal y nos vemos en esta final cara a cara Geosaurus contra Baculites una carga no bloquea Chloe pierde pierde y consigo vencer en este torneo acuático de oro para llevarme la estupenda recompensa de 48 billetacos 30 trofeos y el ADN del DOLI donde estará en la cápsula central nada más y nada menos que sexto ADN de este fantástico animal acuático me quedo cerca de desbloquear también la liga platino de momento dejo descansar a mis bestias espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y conquistando los torneos acuáticos pvp de Jurassic Park Builder hasta luego ahhh ahhh